Strange things happen on a Friday night Girls meet boys and lots of hugging and kissing Y dime si no te has preguntado Cómo en la vida eres mi discapacitado Que tanto, tanto has superado En esta vida soy lo más capacitado Y dime si no te has preguntado Cómo en la vida eres mi discapacitado Que tanto, tanto has superado En esta vida soy lo más capacitado Capacidades que los hacen extraordinarios Diferentes formas de expresarse es necesario Ninguno de ellos necesita en tu comentario Aunque la mayoría se metan en solitario Aquel pianista que se distinguía De entre otros músicos porque no oía Las bellas melodías que él construía Las mismas que hoy me guiarían Cada día afrontan la realidad Donde la comunicación no es con la sociedad Rechazó a los contactos físicos De otros de ellos inteligencia magnificó Silencio causa de una discapacidad Encontrando la respuesta en la lengua de señas Una vida transcurriendo de puros retos Pero caminando con pasos concretos No sé por qué se pierde la humanidad No valores y respeto hacia los demás Por una simple discapacidad Miramos a los demás y nos decruelda Solo observan sus defectos Y no el potencial de su conocimiento Lo que importa es lo que hay por dentro Y en el corazón un solo sentimiento El labio le polino es una enfermedad Pero más reconocida como discapacidad Y esto vale cuando estás en el diente de tu mamá Ya que comió algo malo que te pudo enfermar La discapacidad es algo que puede causar Por falta de alimentación y facultad Física o mental Mucha dificultad Que te puede causar una mala enfermedad Los discapacitados también pueden cumplir sus sueños Cantando porque tantas burlas sobre ellos Son seres humanos con diferentes cuerpos La gente les crea inseguridades por sus cuerpos Ellos son luchadores como papá y mamá Se le crían con amor y lo destruyen con odio Gente que no puede respetar El cuerpo de los demás, el mejor de la ciudad Me he levantado con la desrealidad Porque a los discapacitados no queréis aceptar Tienen la misma forma de nosotros pensar Y más lejos que nosotros pueden llegar Avanzar, triunfar, sus metas lograr Como los obstáculos que él logró pasar Sin importar que solo iba a caminar Y al vacío no iba a saltar Mejoremos a la humanidad y seamos una sola Somos iguales aunque diferentes pongan Superemos con ellos la vida sin los retos Y logremos superar sus supuestos defectos Y dime si no te he preguntado Cómo es la vida de un discapacitado Que tanto, tanto he superado Esta vida es de los más capacitados No, 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 no Doctor, estás percibir para hating所有 de los días Li chiste otro